Y el Señor tiene siempre un propósito para cada una de nuestras vidas. Sabemos que realmente el Señor vino a cumplir un propósito. Y ese propósito lo cumplió. Pero ahora quiere un propósito para nosotros en esta tierra. Y realmente nosotros sabemos que el Señor nos dejó escrita su palabra para que no se nos olvidara, porque como seres humanos somos bien olvidadizos. Entonces, en cada momento prometemos algo o hacemos algo y cuando nos conviene nos recordamos, ¿no? Si se trata de que nos deben dinero. Eso sí, nunca olvidamos. Pero hay cosas que a veces se prometen y que no se cumplen. Pero el Señor, desde que llegó a esta tierra, trajo buenas nuevas, trajo buenos ejemplos durante el poco tiempo que estuvo. Sabemos que tuvo tres años predicando. Pero tuvo treinta años que también él dio un buen ejemplo aquí en la tierra. Y a través de su vida, en los cuatro evangelios, el Señor nos muestra esos tres años. Sabemos que en esta semana fue realmente dura para el Señor, porque sufrió físicamente, pero tenía ese propósito. Sabemos que en los evangelios se nos menciona todo el proceso que llevó esta semana, desde que Judas lo traicionó, como dijo, después fue vituperado, la negación de Pedro, cómo fue presentado ante Sanedrín. Todo ese proceso tenía que cumplirse, cómo también llegó ante Herodes, cómo llegó realmente también con Pilato, lo manda Herodes, Herodes lo regresa, todos se lavan las manos y le dejan la decisión a su pueblo. Y el Señor aquí nos hace una invitación, realmente, porque el Señor vino a morir por nosotros voluntariamente. Y nosotros voluntariamente también debemos acoger ese amor y ser obedientes ante Él. Sabemos que muchos de nosotros no nos gusta cargar a esa cruz. El Señor vino a cargar una cruz, y no podemos decir que por su peso físico, porque hablamos de 100 kilos o más, pero el peso que cargó en esa cruz, creo que nadie quisiera cargarla, ¿verdad? Con tanto pecado que había en ella, de todo este ser que había venido a salvar. Y, pues, dice uno, es sorprendente cómo el ser humano puede aceptar nuestra invitación, pero la invitación que el Señor nos hace, la rechazamos. Y lo vamos a ver en estos capítulos, ¿no? Y es que dice uno, si yo ahorita les dijera, a ver, tienen unas vacaciones todas pagadas para irnos a Acapulco, ¿quién se apunta? Creo que todos, ¿verdad? Porque dicen, ya está todo pagado, ya nada más voy a llegar y me voy a presentar. Pero que tú, si les dijera yo, también, ¿saben qué? No van a ser tres días, van a ser diez días. ¿Qué van a pensar? No, pues necesito preparar una maleta más grande, ¿no? Porque la ropa que me llevo no me alcanza para... Y la preparan más grande. Y realmente, dice uno, pues ya cargar una maleta más grande, pues es más pesado. Pero aún así, se sienten el peso, no nos importa. Vamos y la llenamos, la empujamos de ropa, que a veces ni ocupamos, pero ahí la llevamos. Y la disfrutamos, pero esa invitación no la rechazamos. Y aquí el Señor nos va a hablar muchas, muchas verdades que el ser humano, el por qué los han rechazado. Y pues, para empezar, de lleno, pues vamos a cerrar nuestros ojos para poder orar. Amén. Señor, gracias Padre hermoso por mostrar ese amor inmerecido que Tú nos has mostrado, Señor. Sabemos que Tu amor fue tan inmenso que fue a precio de sangre, Señor, a precio de Tu vida. Y Señor, estamos alegres porque realmente, Señor, si creemos en Ti, somos salvos, Señor. Y tenemos esa vida eterna que Tú nos has prometido. Estamos aquí, Señor, para glorificar Tu santo nombre, Padre bendito. Gracias, Padre hermoso, por todo ese amor que Tú has tenido. Tienes y seguirás teniendo por este mundo. Gracias, Padre hermoso, por ello. Y Señor, todos estos momentos también los pongo en Tus manos, Padre. Que Tú seas el que hables aquí por este ciervo inútil. Gracias, te doy, Señor, por ello en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, sabemos, el tema es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero el título le puse, sígueme y vivirás. Y para ello, invito, vayamos a Lucas 23, 26. Y la palabra del Señor dice así. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirené, que venía del campo. Y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y aquí hace mención a este hombre en los cuatro evangelios. ¿Por qué será? Porque era importante que se viera este hombre. Sabemos que, posteriormente, a su vida como hombre que fue, no fue, digamos, voluntariamente que haya cargado la cruz, ¿no? Porque dicen que iba pasando y los romanos agarraron y presta, vente para acá, tú vas a ayudar a Jesús. Pero este hombre realmente tenía dos hijos y que iban a ser mencionados posteriormente en Marcos y en Romanos. Habla de Rufo y Alejandro. Y este hombre de Sirené está en el país de Libia, en la costa norte de África. Y sabemos que estos, este hombre es mencionado, porque les digo, sus hijos iban a ser, posteriormente, creyentes. Iban a aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice uno que este hombre, Sirené, debió de haber sentido el peso físicamente, ¿no? Conoció lo que realmente el Señor estaba cargando, lo llegó a conocer y eso influyó a que sus hijos, posteriormente, también creyeran en el Señor. Estaban viendo un ejemplo de su padre y los hijos llegaron a ser. Y es que estos hombres, al conocer al Señor, sabemos que iban a cargar una cruz. Sabemos que no es fácil, como les digo, cargar una cruz. Aquí, estudiando, se menciona que era alrededor de 135, 140 kilos el peso de la cruz. Y era, pues, para un ser humano, creo que es bastante pesado. Creo que ya nadie se aguanta fácil un bulto de cemento que son 50 kilos. Ahora, imagínense, realmente, estamos hablando de estos 136 kilos. Pero, les digo, no era porque pesara tanto la cruz, sino el peso que estaba cargando nuestro Señor Jesucristo era tan pesado por todos los pecados que la humanidad venía ocupando. Esto es realmente la cruz que cargó nuestro Señor fue por obediencia. Sabía que tenía que cumplir el propósito al cual había venido esta tierra. Y ahora nos hagamos esta pregunta a cada uno de ustedes. ¿Somos seguidores de Cristo? ¿Hemos cargado la cruz? Si yo les preguntara yo cuánto les ha pesado cargar la cruz, unos me van a decir, ¿saben qué? Realmente fue bastante pesado. Y ha habido en la mente de cada uno, que han dicho, ¿saben qué? La verdad, está muy pesada, yo voy a tirar la toalla. Yo no quiero seguir cargándola. Otros van a decir, no, la verdad a mí, he podido con ella, gracias a Dios. Y uno que ha sentido el peso, realmente dice uno, duele. Pero también hay que verlo y decir, ¿saben qué, hermanos? Aunque sea muy pesada, no paremos el camino. El Señor, a pesar de que la sintió pesada, en ningún momento dijo, ¿saben qué? Pues esta humanidad no merece ese amor, no merece, y la tiró. Para el Señor hubiera sido fácil haberla tirado. Pero por ese amor hacia nosotros, Él agarró y la cargó. Aquí se dice que este de Sirené, lo agarraron. Pero no era tanto que el Señor necesitara ayuda, sino realmente era porque los romanos estaban pensando que se les podía morir. Ellos estaban pensando que un ser humano, al ser golpeado, como fue golpeado nuestro Señor Jesucristo, no hubiera aguantado. Entonces, por eso es que agarran a este hombre, y no tanto porque el Señor necesitara ayuda, sino porque era necesario para ellos, los romanos, y para todos los que estaban negando al Señor, llegar a vivo, para que fuera un buen ejemplo para todo el que quebrantaba la ley. Y vemos que aquí el Señor hace uso de este hombre. Lo importante de llevar la cruz es que nosotros realmente podamos soportar el peso. como les decía yo, hermanos, podemos decir, la verdad a mí me parece muy ligera, a otros pesada, solo ustedes saben por qué, pero lo importante es que aceptemos esa invitación, podamos cargarla a nuestros hombros, y llegar al propósito que quiere el Señor para nosotros. Amén. Vayamos del 27 al 30 de Lucas y decía, y le seguía a gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubrírnoslo. Y aquí, en este evangelio, pues Lucas es el único que menciona, estos versículos de las mujeres que estaban judías, que estaban atrás de él y que estaban viniendo atrás de él rumbo a la ejecución de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que lloraban, y realmente Jesús les habló a estas mujeres y les dijo que vendrían días peores, que era preferible no ser, bueno, les convendría más ser estériles y no haber nacido hijos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo sabía que 40 años después el pueblo de Israel y el templo iban a ser derrumbados completamente, iban a sufrir realmente muchas penalidades y estos no lo sabía. Y es por eso que el Señor Jesucristo en su verdad dijo esto. Sabemos que el pueblo de Israel para la una mujer estéril era rechazada, era humillada y una mujer que podía concebir pues era un trato muy diferente y aquí el Señor les dice más bien no hubiera mejor dar a luz porque van a venir días terribles para este pueblo van a ver morir a esos hijos que estaban pequeñitos no sabemos qué edad pudieran haber tenido cuando llegó el pueblo romano a todos estos pero de qué iban a sufrir esa terrible muerte y persecución por parte del pueblo romano porque iba a extinguir todo el Señor es bien claro ¿no? porque decía bienaventuradas las estériles y es como les digo por la traición judía pues realmente era mucho y el Señor les pedía que no llorasen que no llorasen porque Él no quiere realmente recibir una compasión como lo hablamos hace rato y el pastor lo dijo nosotros las tradiciones humanas por lo regular ahorita estaba yo viendo en la mañana las noticias sobre eso todas las representaciones que se hacen equivocadamente ¿no? y todos con cara de tristes de congoja realmente se están sintiendo una compasión que les digo como seres humanos la sentimos de momento y mañana ya estamos haciendo otra vez haciendo el mal y el Señor no quiere eso no quiere sentir compasión por Él lo que Él busca en nosotros es una fe esa fe verdadera que realmente nos lleve a creer en Él porque si no creemos en Él por más que prometamos y hagamos cosas no vamos a ser salvos si no creemos en nuestro Señor Jesucristo amén entonces es lo que Él no vino a morir para que tengamos compasión Él vino a morir para que nosotros tengamos fe en Él sabemos que realmente el Señor vino a eso cumplió su propósito y ahora a nosotros nos toca cumplir ese propósito también que Él quiere para nosotros amén sigamos ahora en Lucas Lucas 31 y dice porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el soco que no se hará y aquí el Señor estaba realmente habló en un sentido inmediato que conociendo cómo era posible que a Él siendo el Mesías siendo inocente iba a ser muerto pensaron que era culpable y el destino de estos que decían el nuestro Señor Jesucristo cómo es posible que al árbol verde le hacen estas cosas este árbol que es al decir verde estamos hablando que es vida que estaba vivo y que Él proporciona vida dice que no hará con las hojas secas con lo seco sabemos que lo seco es algo muerto ya no sirve más que para avivar un fuego y es que esto es lo que el Señor estaba diciendo si a mí que soy el Hijo de Dios el Mesías y me están haciendo esto por ser inocente que no se hará con este que son culpables no y no sé si han visto cuando han encendido una fogata y a veces echamos una rama verde que hace no prende en lugar de prender la apaga no nada más saca humo y se va en cambio qué pasa con una rama seca o buscamos cuando queremos avivar un fuego toda la rama seca que está muerta la echamos al fuego entonces se estaba hablando de el castigo que realmente iban a tener estos hombres por todo esto que estaba no y leí en un comentario que dice en sí se los voy a leer dice el proverbio evidentemente quería decir si tales sufrimientos caen sobre el inocente el mismo cordero de Dios qué será de lo que está preparado para lo que provocan las llamas realmente es fuerte el ser que nosotros no lleguemos a ser esas ramas secas sabemos que si somos esas ramas secas a dónde vamos a ir a parar no vamos a ser útiles vamos a ser desechadas al fuego eterno entonces busquemos ser realmente esas ramas verdes como le hizo nuestro Señor Jesucristo amén vayamos ahora a Lucas 32 y 33 donde dice llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y aquí sabemos o el relato bíblico nos está diciendo que él no iba a ser ir solo a la crucifixión llevaba a dos ladrones en los otros evangelios habla de dos ladrones pero aquí Lucas nos está hablando de malhechores y malhechores son realmente dice uno una palabra un poco más fuerte el significado estamos hablando que eran unos hombres que les encantaba estar haciendo el mal que ya lo habían agarrado como hábito que ya no iban a ser fácil dejarlo un ladrón pues realmente a veces nosotros hemos sido ladrones ¿por qué? porque a veces hemos agarrado algo que no nos pertenece hasta a veces una fruta que vemos por ahí mal puesta sin pedir la agarramos y nos la comemos y eso oye ¿qué onda? no sabes ni de quién es y ya la tomaste eso ser ladrón ¿no? pero aquí el doctor Lucas realmente nos relata que estos hombres tenían que estar ahí para que se cumpliera la profecía que nos dicen Isaías 53 12 por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartían despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y se fue contando con los pecadores habiéndose él llevado el pecado de muchos llorado por los transgresores y toda cada palabra que hay en este versículo de esta profecía de Isaías aquí están en el evangelio entonces sabemos que la palabra de tu señor es 100% verdadera y que cada letra cada coma es verdad de lo que se está escrito en esta en la palabra del señor entonces hermanos estos malhechores cometieron dice uno infinidad de delitos y por tal motivo eran merecedores de ser castigados y dice uno con muerte de cruz no realmente el malhechor si merecía pero nuestro señor Jesucristo no pero que dice fue contado entre ellos también y dice que los tenía realmente a los lados no los romanos no fueron los que recordemos no fueron los que inventaron la crucifixión pero ellos se daban dice uno gusto no vuelo crucificando a todo el que se le oponía y por lo regularmente fueron enemigos del gobierno romano los que estaban siendo crucificados si tomamos esto en cuenta nuestro señor Jesucristo no era culpable de nada en ese aspecto pero su pueblo era el que lo estaba rechazando era el que estaba negando la existencia de nuestro señor Jesucristo como Dios mismo realmente decir llegar a una conclusión de porque su mismo pueblo lo estaba negando dentro de lo que el pueblo judío como nada más creían en Dios sino en el Mesías en nuestro señor Jesucristo pensaron que estaban haciendo bien el decir no pues este es un intruso lo vamos a matar pero era por falta del conocimiento de la palabra del señor si hubieran sabido tal vez no lo hubieran crucificado pero entonces ya no habíamos el propósito de nuestro señor Jesucristo el haber venido entonces pues los romanos creyeron que era mejor entregarlo a su pueblo sabiendo que no te llevaba pecado pero su pueblo sabía que sí con el simplemente de haberse o decir que era el rey de los judíos con eso más que suficiente era para que su pueblo lo negara blasfemara en contra de él lo vituperara lo golpeara y es que estos dos ladrones fueron importantes ¿no? podemos ver que ellos sí merecían ser castigados y nosotros no sé si se han puesto a pensar que somos parecidos a estos dos ladrones o estos dos malhechores ¿por qué? dice uno en Romanos 3.23 ¿qué nos dice la palabra del Señor? por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios entonces estábamos destituidos porque todos somos pecadores ¿a poco no hermanos? o dígame que alguno no ha pecado y seguiremos pecando porque a veces dice uno tan simple es decir una mentira ¿por qué? decimos mentiras porque se nos hace tan habitual y el decir una mentira ¿qué nos hace? mentirosos que ya estamos pecando hace rato lo mencioné ¿han robado algo? eso nos hace también rateros ¿has tomado el nombre de nuestro Señor en vano? eso nos convierte en blasfemos porque muchos a veces también antes de conocer al Señor decíamos te juro por Dios aunque sabíamos que estábamos mal hacíamos mal uso del nombre de nuestro Señor y así podemos ¿han visto alguna persona con un deseo moral? ¿qué nos hace? adúlteros entonces podemos decir imagínense estos hombres merecían morir y eternamente igual que nosotros pero para eso llegó nuestro Señor Jesucristo realmente es hermoso que nuestro Señor Jesucristo realmente haya tenido ese amor a veces nos hace falta reflexionar tan habitual nos hacemos en que tenemos que venir a la iglesia escuchamos su palabra pero no tenemos ese sentido común de decir Señor grande eres y grande has realmente hecho en mi vida muchísimas cosas y a veces se nos hace tan habitual que ya la tomamos a la ligera ay el Señor es bien buena onda bien hermoso ya me me dio todo y hasta ahí pero si nos podemos saber el día de hoy todo lo que él hizo realmente dice uno no tiene precio no todo ese amor que haya mostrado hacia nosotros y nos lo sigue mostrando porque es día a día realmente el Señor nos lo muestra con el simple hecho de estar acá hoy es para que estemos realmente no sé alegres contentos maravillarnos de que nos ha permitido una oportunidad más de estarnos reconciliando con él amén nos invito que vayamos a Mateo 5 44 no perdón Lucas 23 34 y Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando fuego y aquí a pesar de todo el sufrimiento que tenía el Señor tenía amor y tenía perdón porque dice perdónalos porque no saben lo que hacen sabemos que el amor de nuestro Señor Jesucristo dice uno no nos falla en ningún momento y aún en este momento de angustia de dolor él hizo esta oración Señor perdónalos él vino a eso a perdonar y no a condenar y estaba haciendo primeramente eso y el el decir haz tu enemigo sabemos que no es fácil perdonar un enemigo en este cuerpo que tenemos corazón y mente les aseguro que cualquiera que haya recibido una agresión de alguien no es fácil perdonarla podemos decirlo de boca para afuera te perdono pero dice uno a veces estamos en la mente buscando cómo no las va a pagar no y el señor no el señor vino y dijo perdónalos y es hermoso ver lo que el señor hizo aún estando en este lecho de dolor perdónalo y es que en Mateo ahora si vayamos a Mateo 544 que dice pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen ahora les pregunto han orado por sus enemigos dice uno si a veces es difícil perdonarlos muchos no nos acordamos en la oración de nuestros enemigos y aquí el señor lo hizo pero si se pueden a pensar un poquito dice uno pues nos conviene orar por nuestros enemigos que el señor los perdone que me perdone a mi primeramente porque también estoy pensando algo contra ellos y es que debemos realmente perdonarnos como seres humanos no importa lo que nos hayan hecho a veces por cosas tan insignificantes no queremos perdonarnos como matrimonio a veces no por hay enojo porque hay diferencias de carácter hay de decisiones diferentes y lo primero que dicen ahora me la apagas me voy a dormir a la otra recámara nada de nada y entonces ahí están diciendo no no bueno como algo tan simple siendo marido o matrimonio haya eso no un enojo cuando el señor nos pide que perdone no es nuestro enemigo porque a veces muchos dicen no tenemos al lado nuestro enemigo no es cierto pero hay 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 parejas que si no pero no no se preocupe yo mi pareja ya estoy acostumbrado a los gatorrazos entonces no ese es amor salvaje que dicen pero no pero si el señor nos pide que oremos mucho también por nuestros enemigos amén vayamos ahora a lucas 35 al 38 que dice así y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo a otro salvó sálvese a sí mismo y si este es el cristo el escogido de dios los soldados también le encarnecía acercándose y presentándole vinagre y diciendo si tú eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo habrá también sobre él un había también sobre él un título escrito con letras griegas latinas y hebreas este es el rey de los judíos y realmente dice uno porque a pesar de que ya lo veían crucificado seguían dudando de él querían ver una muestra de su poder mucha gente en la actualidad para creer en el señor dice uno como dice el dicho de no ver de ver hasta no hasta no ver no creer perdón porque necesitamos ver para creer estos ladrones querían los reyes también gobernantes decían bueno bájate eres el cristo te consideras el rey de los judíos y que el cristo bájate el señor podía haberlo hecho también pero tenía que cumplir ese propósito por el cual tenía que venir porque para él pues dice uno es nuestro dios él es el creador de todo pues pudo haber dicho con un ángel nada más para que una legión ya si así con uno nos da dice una movida tremenda entonces era el propósito de nuestro señor el que viniera a esta tierra a sufrir por nuestros pecados el precio sabemos realmente fue muy alto pero nosotros no lo sentimos así a veces lo tomamos muy a la ligera pero a ver yo les puedo decir a los que tenemos hijos que lo den como ofrenda que si les pasa algo no van a sentir no verdad que digan saben que pues yo doy a mi hijo para que se salve esos extraños de aquí de Xionacatepe o de donde sea no verdad dice pues ni los conozco el señor si nos conocía y sabía que merecíamos una oportunidad y él nos las dio dice uno el rey de los judíos realmente estos en Juan en Juan 19 21 se nos hace mención que estos líderes no lo reconocían como el Mesías es por eso que estaba en contra de lo que ellos predicaban por eso es que ellos querían realmente a nuestro señor Jesucristo crucificado porque puede ser dice uno venía a tumbarle todo lo que ellos ya venían habían hecho y pues realmente dice uno no nada más es el rey de los judíos es el rey de esta tierra amén es el rey de todos nosotros y del universo y al cual le debemos darle toda honra y gloria doblar nuestra rodilla ante él realmente y decirle señor pues realmente no somos merecedores pero el señor en su amor nos ha dado todo eso amén vayamos a Lucas hora 39 al 43 y dice y uno de los malhechores que estaba encargado colgados le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el otro le respondió diciendo ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos más este ningún mal hizo y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reina entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso y dice uno estos malhechores uno de ellos fue perdonado y dice uno fue impresionante ¿no? el que estando ahí uno bueno si recordamos en los otros evangelios también un poquito cuando llegaron y estaban siendo crucificados los dos estaban injuriando en contra del Señor pero ya congados uno de ellos estaba reconociendo que realmente él era el Cristo él era el Dios verdadero y a muchos nos puede decir bueno ¿cómo es posible que siendo dos malhechores uno el Señor cuando le pidió que lo perdonara y estaba reconociendo lo perdonó porque le hizo una promesa que él iba a estar con el Señor en el paraíso y que permiso dice uno este hombre ¿qué hizo para merecerlo? si toda su vida había sido un malhechor había hecho el mal sabemos que en el último momento este malhechor reconoció a nuestro Señor Jesucristo y creo que este es el hecho más importante que reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo que él es el único que nos va a dar vida y no esta vida de carne realmente decimos podrida ¿no? porque vamos a morir pero el Señor nos está prometiendo una vida eterna que eso es lo que nos debe realmente llenar de gozo en nuestro corazón el reconocer que en nuestro corazón lo hemos aceptado tener un arrepentimiento dice uno sincero que no sea nada más de boca para afuera el que podemos decir hasta por obras decir yo amo mucho a mi Señor y yo hago todo lo que puedo ayudo en la iglesia no sé pero afuera es otra cosa su corazón se queda en la iglesia y hay otro tiene otro uno de repuesto creo para afuera que es muy diferente al que el Señor quiere el texto bíblico en sí para muchos puede ser como dito porque muchos lo malinterpretan al decir ah bueno este hombre sabía que iba a morir ya estaba colgado y se arrepintió gloria a Dios que tuvo tiempo de arrepentirse porque no fue una muerte instantánea no que decir boom ya por aquí le metieron el primer clavo y ahí quedó no le hubiera dado tiempo para pedir perdón creer en el Señor y ser salvo y esto del texto muchos la gente lo agarra y lo toma como diciendo yo estoy bien chavo todavía tengo veintitantos años a los cincuenta y cinco sesenta la verdad me arrepiento de mis cosas voy a amar al Señor y seré perdonado pues ojalá y Dios quiera que pueda uno llegar a los cincuenta y cinco y todavía tener chance de pedirle perdón porque dice uno la vida no la tenemos comprada no sabemos cuando vamos a morir bien las noticias de estos niñitos que fallecieron deportistas que habían ido a Oaxaca y que murieron trece cuatro niños fallecieron sabemos que los niños estos van a ir al cielo son niños pero de los adultos que fallecieron si conocieron al Señor gloria a Dios pero si no fue en un dice uno en un fracción de segunda en un abrir cerrar de ojos chocaron y ahí entregaron sus almas al Señor para juicio entonces pensemos no tenemos tiempo como para decir saben que pues yo voy a cotorrear todavía un poco más y después me convierto al Señor no porque tal vez dice uno mucha gente ahorita que está saliendo a pasear en lugar de venir a adorar al Señor ya no regresa a sus casas sabemos que en tiempos vacacionales se incrementa el porcentaje de accidentes porque todo el mundo quiere salir todo el mundo quiere divertirse entonces hay dice uno hay que tener realmente mucho cuidado en esto sabemos que el perdón está disponible porque el Señor no los dejó para en cualquier momento que nada más debe ser una decisión de nosotros por eso que es así el tema sígueme y vivirás entonces debemos ser seguidores de Cristo no debemos de cansarnos el Señor estando ahí en la cruz perdonó sabía que estaba mostrando un perdón al Señor ahora por la salvación que todos tenemos alcance creo que debemos de buscar nosotros el tiempo que tenemos de predicar su palabra ese es un mandato y estamos con nosotros en los estudios fortaleciéndonos para que nosotros podamos realmente ir a cualquier lado para poder predicar su palabra no dejemos que la gente se siga yendo al infierno como dicen cuanta gente no está falleciendo ahorita en este tiempo que llevo 30 minutos 35 podemos hacer un calco han fallecido miles de gente pero si necesitamos nosotros a nuestros seres queridos predicarles amén vayamos al 44 al 46 dice cuando era como la hora sexta hubo tiniebla sobre la tierra hasta la hora novena y el sol se escureció y el velo del templo se rasgó por la mitad entonces Jesús clamando a gran voz dijo padre en tus manos encomiendo tu espíritu y habiendo dicho esto respiró y aquí Lucas nos hace pues ver unos eventos que ocurrieron cuando el señor entregó el espíritu dice que alrededor de tres horas se oscureció la tierra había dicho ya Jesús que iba a pasar todo en Lucas 22 53 ¿por qué? porque dice que las tinieblas tenían poder pero quedaría derrotado en la resurrección de nuestro señor jesucristo amén y el otro evento simbólico en sí también fue lo del velo sabemos que el velo nos simboliza esa nueva realidad que hay en las personas que ya tenemos acceso directo al señor que fue rasgado si recordamos en la palabra del señor el velo era una pared que nadie la podía traspasar más que el sacerdote si alguien iba en puro del otro lado del velo dice uno no la contaba entonces con la muerte de nuestro señor jesucristo ese sacrificio único y verdadero quedaba rasgado el señor nos abre las puertas a su reino nada más es únicamente que nosotros creamos en él amén cerremos nuestros ojos señor grande eres padre gracias señor por haber venido a esta tierra a perdonarnos señor y sabemos señor que un día tenemos la esperanza de estar al lado tuyo en tu reino señor para glorificar eternamente tu santo nombre gracias padre hermoso por todos los momentos que tú viviste señor en esa cruz porque señor con ello hemos sido salvos gracias padre hermoso por ello todo lo pongo en el nombre del señor jesucristo amén